Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Contreras, ProMaster Organic Maze. El siguiente diseño que vamos a trabajar es un diseño fresco para esta temporada con tendencias para esta moda. Una vez que ya está preparada y limada nuestra uña natural, vamos a colocar nuestra forma para escultura. Una manera de colocarla para lograr una buena curvatura C es ajustando o cerrando primero estas pestañas. Abrimos nuestra forma para escultura. Es otra manera de colocarla. Recuerden que la parte central de la forma debe de quedar a la mitad de la uña y ajustamos perfectamente los tirantes de nuestra forma para escultura. Colocamos nuestro Magic Secure para lograr ajustarla perfectamente y lograr una buena curvatura desde la colocación de nuestra forma para escultura. Y una vez que ya quedó ajustada nuestra forma para escultura, vamos a aplicar dos capas de Protein Bond para asegurar la adherencia de nuestro producto. Hay que aplicarla sobre todo a nuestra uña natural, desde área de cutícula hasta borde libre. El diseño que vamos a trabajar es un diseño completo, por lo que es importante proteger nuestra uña natural de los pigmentos, de los colores o de los organic colors que vamos a trabajar. Vamos a proteger nuestra uña natural aplicando una capita muy delgadita de acrílico cristal, sobre todo a nuestra uña natural. Les repito, esto es para proteger la uña natural de los pigmentos de los colores. Una vez que aplicamos nuestro acrílico cristal, vamos a comenzar con nuestro diseño. Bien, vamos a utilizar el acrílico Neon Cherry. De nuestros Organic Colors Gamma Neon. Tomamos una pequeña perlita. Hay que dejar unos segundos el acrílico en el pincel para controlarlo de una mejor manera. Aplicamos. Tenemos mucho cuidado de no llegar hacia la cutícula para no tocar la piel. Que nos quede bien difuminado nuestro color en el área de cutícula. Y presionamos. Aplanando con el cuerpo del pincel. Para lograr que el Organic Color nos quede de una manera uniforme. Limpiamos, lo hacemos en forma diagonal. Y nuevamente vuelvo a presionar ligeramente. Ahorita de moda o de tendencia está mucho lo que es el color blanco y negro. Por lo cual vamos a trabajarlo también en este diseño. Vamos a utilizar el acrílico Ultra White de secado rápido. Y nuestro Organic Color Black. La técnica que vamos a trabajar es una técnica de marmoleado. Pero hay que tener en cuenta algunos cuidados para que el marmoleado con blanco y negro no se ensucie. Debemos de aplicarlo un poquito húmedo. Yo les recomiendo que coloquen sus frasquitos de acrílico y el monómero cerca de la uña. Para poderlo trabajar de una manera más rápida. Vamos a tomar con la punta de nuestro pincel el acrílico Ultra White. Posteriormente el Organic Color Black. Nuevamente Ultra White. Fíjense como no se trata de acomodar los colores. Nada más es aplicarlos uno enseguida de otro. Y con la punta de nuestro pincel comenzar a marmolearlos. No importa que se escurra un poquito hacia los lados. Ahorita con el lateral de nuestro pincel fíjense como vamos a jalar para retirar ese exceso. Al igual del otro lado. Es muy importante que cuando realicen un marmoleado con blanco y negro. No presionen la superficie para evitar que pueda llegar a ensuciarse o a manchárselo blanco. Una vez que ya trabajamos nuestra técnica de marmoleado. Ahora vamos a aplicar una mezcla que tengo yo aquí. Esta mezcla la hice con una parte de nuestro Organic Color Purple. Y una y media de nuestro Organic Color Blue. A esta mezcla también le agregué media cucharadita de nuestro empujador del Glitter Shock. Esto es para hacer una mezcla así como azul a violeta. Vamos a tomar nuestra mezcla. Y la vamos a aplicar. Fíjense el color tan brillante que nos queda por la intensificación de colores. La unión de los colores. Y con el Glitter Shock que da otros destellos avioletados. Presionamos, aplanando perfectamente. Y lo hacemos en forma diagonal. Realmente no tienen ustedes que hacer alguna figura en especial. Ya que este diseño es un diseño abstracto. No importa el orden de los colores. Incluso yo en el set completo les recomiendo que estén jugando con todos estos colores. Vamos a aplicar ahora también el acrílico party de la colección disco. Vamos a tomar una pequeña perla de este acrílico. La aplicamos. Ahora formando como un triángulo en contrato. Les vuelvo a repetir la figura que ustedes realicen o como están aplicando los colores. No importa, es un diseño abstracto. No importa el acomodo de los Organicolors o de los acrílicos que estén ustedes aplicando. Y en la punta vamos a completar con una mezcla que tengo yo aquí. Que hice con el acrílico ultra white de secado rápido. Una parte de acrílico ultra white. Y le agregué también media parte del acrílico turquoise. Entonces para hacer como un turquesa más claro, un turquesa pastel. Tomamos una pequeña perla. Fíjense, yo les recomiendo chicas que ustedes dejen un poquito la perla en el pincel para que tome consistencia. Y sea más fácil trabajar los Organicolors. Aplicamos la perlita, la soltamos. Limpiamos nuestro pincel. Y damos unos segundos a que el acrílico tome consistencia antes de empezar a acomodarlo. Una vez que toma consistencia ya sobre la forma para escultura, fíjense como podemos nosotros presionar. Y controlamos mucho mejor el acrílico de color. En este caso nuestros Organicolors. No se ensucia nuestro pincel como ustedes lo pueden apreciar. Y es mucho más fácil trabajarlos. Ok, esta es nuestra base. Ahora, el siguiente paso es trabajar con nuestros Organicolors Gamma Neon. Vamos a trazar con nuestro Nail Art Pen en color negro. Unos pétalos de una media flor. O pueden ustedes incluso hacer también algún corazón. En este caso yo voy a aplicar como una gota. Para simular una media flor. Con el acrílico turcoiz vamos a tomar unas pequeñas perlas. Para poner unas como circulitos, unas pequeñas motitas. Sobre el Organicolor Neon Cherry. Les repito, ustedes pueden estar jugando con los colores. Haciendo diferentes contrastes. Fíjense como aplicamos nuestra perlita. La dejamos ahí que se autonivele. Hay que hacer perlitas de diferentes tamaños. Unas más grandes, unas más chicas. Limpiamos nuestro pincel y vamos a empezar a presionar estas perlitas. Todo esto es sobre nuestro Organicolor Neon Cherry. Fíjense el contraste que hace el rosa con el turquesa. Ya que en un círculo cromático podemos ver que estos acrílicos son acrílicos de contraste. O colores de contraste. Y sobre la mezcla que hicimos de turcoiz y blanco vamos a hacer unas líneas con nuestro Nail Art Pen en color amarillo. Les repito, las líneas que ustedes tracen o las figuras que hagan no importan. Es un diseño completamente diferente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es rellenar estos trazos que hice con el Organicolor Metallic Coral y el Organicolor Red. Vamos a tomar perlas bicolor. Bicolor quiere decir dos colores. Y recuerden que siempre que vamos a tomar perlitas bicolor se recomienda que primero tomen el color más claro. En este caso es el Organicolor Metallic Coral. Matizamos con el Organicolor Red. Esperamos unos segundos. Y aplicamos el acrílico y lo jalamos inmediatamente hacia abajo para formar la gotita que hicimos con nuestro Nail Art Pen. Tomo otra perlita, de igual manera la matizo. La aplico. Jalamos hacia el centro. Para hacer gotitas de acrílico, chicos, siempre les recomiendo que no dejen autonivelar el acrílico para que ustedes puedan extenderlo de una manera más fácil y más sencilla. Ya que si lo dejamos autonivelar, el acrílico comienza a secar y después cuesta un poco más de trabajo lograr extenderlo. Ahí está. Vamos a adherir como artículos de decoración unos confetis translúcidos. Vamos a agregar uno grande y también dos pequeños para darle un poquito más de brillo a nuestro diseño. Vamos a tomar una pequeña perlita de acrílico cristal y adherimos el confeti grande. Y también en los confetis pequeños. Con nuestro Organicolor Neon Lime, vamos a poner una pequeña perlita en el centro de nuestra flor. Tomamos la perlita, esperamos unos segundos en nuestro pincel. Pueden ustedes también retirar el exceso de humedad en la servitualla y colocar la perlita en el centro. De esta manera, fíjense como al retirar el exceso de humedad en la servitualla, logramos que la perlita nos quede más redondita y puedan ustedes tener mejor control. Vamos a darle unos toquecitos de luz a nuestra media flor con nuestro Nail Art Pen en color blanco. Vamos a poner un pequeño puntito y una comita. Un puntito y una comita, un puntito y otra comita. Esto es como para hacer este diseño un poquito más de caricatura, no sé, más abstracto. Una vez que dejamos secar nuestro Nail Art Pen, vamos a encapsular como siempre lo hacemos. En este caso el diseño es completo. Vamos a empezar desde la línea de tensión. Tomamos nuestra perlita de acrílico cristal. La colocamos en la línea de tensión. Llevamos nuestro acrílico lado a lado. Difuminando hacia abajo. Nuestra siguiente perla sería la del área de cutícula. Y continuamos con nuestro encapsulado como siempre lo hacemos. Una vez que está seca nuestra uña, vamos a retirar nuestra forma para escultura y vamos a comenzar con nuestro limado utilizando nuestra lima cebra de grano 100-100. Recuerden, primero debemos de comenzar con nuestros laterales para darle la cuadratura a nuestra uña utilizando nuestra lima siempre recta. Posteriormente, una vez que damos cuadratura, continuamos con los excedentes de acrílico o faldones de ambos laterales y continuamos con un limado envolvente en toda la superficie. Una vez que limamos, vamos a pulir con nuestra lima spongy de grano 180 para retirar las rayedras que dejó el abrasivo anterior que fue nuestra lima cebra de grano 100-100. Pulimos también nuestros laterales, el frente de la uña y con un cepillito para manicure retiramos el exceso de polvo. Tomamos una gasita con Synergy Wipe y limpiamos perfectamente la superficie de la uña para posteriormente poder darle terminado con Finish Gel. Una vez que limpiamos con Synergy Wipe, recuerden aplicar Protein Bond en el área de cutícula y después dar terminado con nuestro Finish Gel. Es importante no tocar la piel con el Finish Gel para que tenga un buen terminado nuestra uña. Sellamos también lo que es la punta, los laterales e introducimos a nuestra lámpara Organic 120 segundos. Si ustedes tienen otro tipo de lámpara, recuerden que el tiempo de curado depende del guataje de su lámpara. El curado de Finish Gel es de 2 a 3 minutos. Transcurrido el tiempo de curado, retiramos de nuestra lámpara. Recuerden que debemos aplicar aceite para cutícula, en este caso yo recomiendo en esta ocasión el Cranberry. Un aroma muy agradable que nos va a ayudar a hidratar la piel y también a detener el crecimiento acelerado de la cutícula. Soy su amiga Mariana Contreras y espero que les haya agradado este diseño de temporada.